Día grande en esta serie dedicada a las mejores aplicaciones de grabación y edición de vídeo. Hoy pongo el foco en el editor de vídeo móvil que lo cambio todo, como diría Steve Jobs. Te voy a hablar de iMovie, en su versión para iPhone y iPad. ¿Qué tal? ¿Cómo van esos vídeos que ya estás grabando con tu móvil o con tu tablet? ¿Son para tu canal en YouTube? ¿Para redes sociales? ¿Para tu empresa? Dímelo todo en los comentarios, porque lo quiero saber, ¿de acuerdo? Acabas de entrar en el territorio del vídeo hecho con móviles, es decir, en el canal en YouTube de Josh Contenidos, el del blog eltalleraudiovisual.com. Continuó con la serie de las mejores aplicaciones para hacer vídeos con tu móvil y sólo con tu móvil, y hoy toca una de las aplicaciones estrella del App Store. Como no podía ser de otra forma, ya que se trata de un desarrollo de la propia Apple. Si tienes un iPhone o un iPad, presta atención porque te voy a contar lo mejor y lo peor de iMovie. Pero empiezo por decirte a quién recomendaría yo usar iMovie. Por su sencillez de uso y, al mismo tiempo, por sus muchas posibilidades, iMovie es un editor de vídeos súper recomendable para no iniciados. Por ejemplo, si estás haciendo tus primeros vídeos de producto o quieres enriquecer tus mensajes grabados a cámara con imágenes que ilustren el tema del que hablas. Incluso, para editar lecciones de tus cursos online, iMovie te puede venir de maravilla. Yo mismo he usado iMovie durante mucho tiempo para hacer vídeos absolutamente profesionales, es decir, para mis clientes y para mis cursos online. Lo único de lo que prescindía es de la titulación porque prefería hacerla con otras aplicaciones. iMovie destaca por ser el más intuitivo de todos los editores de vídeo para dispositivos móviles. Por eso te he comentado antes que es el más recomendable para los no iniciados que quieren llegar más allá. Fíjate, para cortar una toma en la línea de tiempos basta con hacer el gesto de la guillotina con el dedo sobre la pista en cuestión, como si cortaras con un cuchillo. Te aseguro que una vez que lo haces no se te olvida jamás. Además, al iniciar un proyecto iMovie te ofrece la posibilidad de realizar un tráiler al estilo Hollywood. Se trata de una serie de plantillas para aplicar en vídeos familiares o de amigos. Eso sí, de ti depende que estos trailers se conviertan en una buena escuela si te estás iniciando en el mundo de la creación de vídeos. Si no quieres complicarte la vida y acabar tu vídeo en el menor tiempo posible, la mezcla automática de la música con el sonido ambiente o la voz te va a aparecer una herramienta maravillosa. Imagina que el vídeo está compuesto por varias intervenciones a cámara de personas hablando, o a lo mejor sólo tuyas, y varias imágenes entre estas intervenciones. Si los bloques de imágenes no tienen sonido, la pista de música se mantendrá alta en estos y bajará cuando entren las voces. De esta forma, si quieres hacer un vídeo sencillo, te puedes olvidar de las complicadas mezclas de audio. Bueno, ya hemos bajado unos cuantos metros, estamos más próximos a las cuevas, las tenéis aquí enfrente. Son aproximadamente 50 y tantas cuevas. Por cierto, si quieres aprender a crear tus propios vídeos con tu móvil para aumentar tu visibilidad en la red, te recomiendo que te apuntes a mi training online gratuito Cómo crear vídeos con tu móvil. Te dejo el enlace en la descripción. De una manera que parece casi mágica, con iMovie es posible compartir dos imágenes en una sola pantalla y con diferentes formatos. El más socorrido, por ejemplo, si vas a editar un curso online, es el llamado picture in picture, imagen en imagen, por el que un vídeo ocupa toda la pantalla y otra imagen cuadrada más pequeña se superpone a aquella. Podría ser la del profesor hablando. También puedes dividir la pantalla en dos imágenes verticalmente u horizontalmente, para hacer una comparativa, a lo mejor. Vamos a ver en qué puede mejorar iMovie, pero antes, permíteme que te pida tu like. Si el vídeo te está gustando, ya sabes que si te suscribes, además, al canal y activas la campanita de las notificaciones, no te vas a perder ningún vídeo de esta serie. Estoy aquí para ayudarte a hacerlos cada vez mejor. Sorprende que cada vez que se incorpora un clip de vídeo o una fotografía a la línea de tiempos, iMovie encadene una imagen con otra. Es decir, iMovie añade por defecto un fundido encadenado. por el que una imagen se desvanece mientras aparece la siguiente. Está claro que es un recurso que pretende tapar, disimular los fallos en edición de los novatos, pero debería haber una forma en la que el usuario predetermine si quiere hacer una edición al corte o mediante fundidos. La solución pasa por ir cambiando la transición una a una cada vez que añades un plano al timeline. No te esperes a cambiarlas todas al final de la edición, porque la duración del vídeo, la duración total, aumentará al desaparecer los tiempos de los fundidos. Esos en los que coincidan las dos imágenes. Más y mejor en el próximo vídeo. Gracias de nuevo por seguirnos en el territorio del vídeo hecho con móviles, por compartir estos contenidos, por tus comentarios y sugerencias. Nos vemos muy pronto. Aprendido Spielberg.